¿Qué recomendación para las personas que ya le extrajeron la vesícula? Cuando comas, Jesús, te preparas en un vasito vinagre de manzana con madre, ponle unos 30 a 50 mililitros, lo que te sepa bien y aguantes, y le vas a poner media cucharita cafetera de bicarbonato a esa mezcla, o sea, ese vinagre va a salir espuma, efervescencia, lo revuelves, y eso es una solución amortiguadora del pH, te tomas eso junto con tu comida, y tienes que monitorear tu pH y siempre tomar bicarbonato antes de dormir, en un poco de agua, una cucharita o dos, dependiendo de tu pH, si estás muy ácido, toma más bicarbonato, si estás muy alcalino, tomas menos, tienes que estar en el pH de la orina entre 7, 5 y 8.